El espíritu navideño ya se empieza a sentir en las calles y diferentes centros comerciales. Este domingo se realizó el encendido de luces del árbol de Atriumol en Costa del Este. Los villancicos fueron protagonizas de esta jornada que dio la bienvenida a la Navidad. Las niñas del coro del Colegio de Panamá y la parrandita del Tesoro llenaron de ternura y ritmo la velada con la interpretación de clásicos decembrinos como Mi Burrito Sabanero, El Tamborilero y Corre Caballito. El colorido y la alegría se apoderaron del ambiente.